¿Qué es el régimen tributario? De que una empresa o un ente económico corresponde a cierto régimen es el documento del RUT. Bien, de acuerdo a esto tenemos diferentes regímenes en Colombia y de acuerdo a los regímenes cada régimen interactúa el uno con el otro reteniendo diferentes impuestos por compras. Vamos a ver lo siguiente, entonces nuestros regímenes están, hay unas reglas básicas que son las siguientes. Entonces la primera, el gran contribuyente autorretenedor le retiene a todos. Este es el régimen más grande que puede haber dentro de toda la regla de los regímenes. Segundo, nadie le retiene al gran contribuyente autorretenedor. Aquí nos faltó la palabra autorretenedor, pero es autorretenedor. Sí, régimen simplificado no puede retener a nadie porque es el más pequeño de todos. La otra regla es, régimen mayor retiene al régimen menor y el régimen inferior nunca podrá retenerle al régimen superior. Listo, los regímenes comunes se retienen entre sí. Cuando los regímenes son iguales solamente se podrán retener retención de la fuente y reteica. Reteica de acuerdo a la legislación tributaria, a la nueva reforma tributaria del 2016, se podrá retener para Bogotá, para Barraquilla y para Cali. Bueno, bien, entonces tenemos este mapita de acuerdo a las compras de cada régimen, cómo interactúan. Entonces, si yo se fuera gran contribuyente autorretenedor y comprara a un gran contribuyente, solamente le puedo retener rete fuente. Si le comprara un régimen común, le retendría IVA, ICA y rete fuente. Y si le comprara a un régimen simplificado, le retendría rete fuente y reteica. Para los grandes contribuyentes, si yo fuera un régimen gran contribuyente, pero no autorretenedor, y si le comprase a un régimen gran contribuyente autorretenedor, no le puedo retener nada. Recuerden la primera regla que dimos, y es que al régimen gran contribuyente autorretenedor, nadie le retiene. Si le comprara a un régimen común, a un régimen común, perdóname, que aquí se me pasó ya. Al régimen común le puedo retener rete IVA, rete ICA y rete fuente. Si le comprara a un régimen simplificado, le puedo retener rete fuente y rete ICA. Bien, cuando el régimen común compra hacia los demás regímenes, veamos qué impuestos se retienen. Entonces, a régimen gran contribuyente autorretenedor, nada. A gran contribuyente se le puede retener la rete fuente de acuerdo a las... Todo lo que se explica aquí de rete fuente, rete ICA, los porcentajes están estipulados en las tablas. Bien, entonces, de régimen común a gran contribuyente, rete fuente. De régimen común a régimen común, rete fuente, rete ICA en las ciudades de Cali, Bogotá y Barranquilla. Y de régimen común a régimen simplificado, sería rete fuente, rete ICA en las mismas tres ciudades. Para nuestro último régimen, que es el régimen simplificado, que es el más chiquito, cuando le compra a los demás, pues no le puede retener a nadie. Porque recuerden, la última regla que es, el régimen menor nunca le podrá retener a un régimen simplificado. Hasta aquí llega nuestra contabilización de los diferentes regímenes. Es indispensable que ustedes se aprendan estos cuadritos y estas reglas para nuestra exitosa causación en los documentos. Gracias y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.